...saber cuál es la historia, qué hay detrás de una leche, qué hay detrás de un pañal, qué hay detrás de una cama, qué hay detrás de una tienda, ¿sí? Y bueno, antes... Y entonces ahora nos corresponde a la población darle un poquito de esa ayuda que está haciendo en el concho que usted siempre nos da. Entonces, sería todo y gracias señora por este entretenimiento. Gracias por favor, gracias señora. Me tiene que dar mucho gusto. Una pequeña tienda, esto para ayudar... ¿Está subiendo, verdad? ¿O no está subiendo? Sí. Apoyo económico para la compra de medicamentos, que ya se hizo posible y recibe ahora pues su paquete de medicina para Marcial Panchito Hernández, de México. En el municipio de Acapulco y por supuesto Acapulco, y es el apoyo de la gran hombra López Arias, que tiene que trasladarse inclusive hasta otro estado de la república. Que recibieron en su familia recientemente. Económico. Económico. De Tif Guerrero. ¿Lo de la qué? Ya oíste todo, ¿no? ¿No te dio miedo? Sí. Ah, pues ok. Debe salir adelante, en la camión ríe. Dejan que una vez se los entregamos y me los pasan para ir entregando por lo menos y que lo pongan en donde se vea más, en tu municipio, donde la gente tome la conciencia del mal que va a sufrir si no baja o cambia su forma de comer y hacer ejercicio. Yo les agradezco que si nosotras como directores, como presidentas, logramos que baje la gente de peso, con eso ya le hicimos una gran ayuda y una gran aportación a nuestro municipio.